Reflexionando para vivir y ser mejor cada día. Cuando creemos que algo es posible de realizar, en ese momento ya lo estamos haciendo una realidad. Cuántas y cuántas ocasiones en nuestra cabecita, en nuestro cerebro y también en nuestro corazón, empezamos a fraguar alguna idea, algún plan para hacer realidad, para hacer posible un anhelo, un deseo que tengamos en nuestro corazón. Pues desde el momento, desde el momento mismo en que empezamos a fraguar esa idea, desde ese momento, amigas, amigos, en nosotros está hacerlo una realidad. Por ello, siempre que nos tomemos una determinación, hay que trabajar en ella, hay que ponerle empeño, hay que ponerle todo el énfasis que somos capaces de generar, hasta conseguir que nuestro anhelo, que nuestro deseo, se haga una auténtica y total realidad.